Música Que tal amigos, acá les muestro el USDX recibiendo FT8 Yo acá puse una plaquita USB, que está conectada solamente al micrófono Y voy a conectar en la salida de audio Para que la máquina pueda decodificar Ustedes tienen que... yo ahora lo conecté en la salida de auricular, en HP Y ustedes el cable que van a tener que hacer si quieren transmitir, es este Solamente con audio y GND les tiene que funcionar Porque, salvo que quieran usarlo vía CAT La configuración que tienen que hacer es... Acá en ajustes Micrófono tienen que seleccionar la placa USB, yo en este caso Y en radio, nada Y simplemente ponen Vox Música Bueno Como verán, el equipo está recibiendo en 28 Por eso acá el tema de... como no está el CAT conectado Muestra cualquier frecuencia, vamos a ponerlo en 10 metros Vamos a borrar lo que recibió Ahí está recibiendo en 10 metros el equipo Acá el volumen de recepción de FT8 del programa, del JTDX Se selecciona... se gradúa con el mismo volumen del equipo Bueno, ahí me tira audio perdido Vamos a ir a 21 Lo voy a cambiar de acá Y... con dos toques Me voy a ir desplazando a través... De las distintas bandas Hasta llegar a la de 15 metros Venimos acá Y vamos a ver qué pasa Con la recepción En 15 Bueno, vemos que decodifica No sé cómo estará el tráfico, pero Habría que... Que comparar cómo decodifica con respecto a otros equipos Pero por lo menos, para divertirse Hay estaciones que están apareciendo Vamos a ir... no estoy con la mejor antena ahora Porque no estoy usando el... el Trasmatch Está directa Vamos a ir a 17 Vamos a cambiar del equipo Vamos a ver si decodifica algo en 17 No tiene antena de 17 puesta en este momento Vamos a ver con una G5RB Sin... Sin trasmachar A ver qué... Qué decodifica Bueno, ahí nos decodificó dos estaciones Vamos a ver... En 14 Vamos ahora a 20 metros Ahí estamos en 20 Volvemos al programa Vamos a ver qué sucede en 20 metros Yo en lo particular FT8 no creo que haga con este equipo Porque... Me divierto mucho con él en fonía Pero... Está bueno que sepan cómo... Cómo hacerlo funcionar Por si a alguno le interesa En FT8 Bueno, vamos a ir ahora A la banda de 40 Venimos acá 40 Vamos a esperar a la otra pasada La verdad Este equipito me sorprendió gratamente Tengo los dos Pero... El que más utilizo Es este Porque... Es un desafío que con 5 vatios Y un poquito de paciencia en algunos casos Cuando hay certificados O... O mucha gente llamando ahí a una estación Con paciencia Se puede meter el... El cuello sin ningún tipo de problema Bueno Ahí como vemos En 40 Está decodificando También Así que... Espero que les guste el video Y vamos a seguir trabajando con este equipito A ver si podemos A ver si podemos Hacer funcionar el... El cat Que sería lo único que... Que me estaría faltando En mi caso Para utilizar el libro de guardia Sin tener que andar ingresando manualmente la... La frecuencia Pero después en lo que respecta al funcionamiento Por lo menos en estas versiones que tengo yo Que son las últimas ya con las fallas de fábrica corregidas Es un equipito muy noble Y como me dijo un colega de Brasil En un cuello Es un equipo muy valiente Y realmente Tiene razón Estoy gratamente sorprendido Y me está dando muchas satisfacciones Hasta la próxima amigos 7-3 Lima Unión 1 Charlie Oscar Papa